Ya estamos de regreso con más el Comunidad UH, aquí ya en la última parte de nuestro programa, donde le comenzamos a contar de las noticias que se han producido justamente en el ámbito universitario. ¿No es así, Rocío? Nuestra primera noticia. En nuestra Universidad O'Higgins se desarrolló la final regional de Torneo de Libera 2019. El equipo de Colegio Rancagua fue el ganador de la edición 2019 del Torneo de Libera, que se realizó en el Campus Rancagua de la Universidad de O'Higgins. La iniciativa desarrollada, en conjunto con la Biblioteca del Congreso Nacional, es una competencia interescolar de deliberación y formación cívica, en la que participan estudiantes de séptimo año de enseñanza básica hasta cuarto año de enseñanza media de todo nuestro país. En su undécima versión, los equipos de estudiantes del Instituto San Fernando, Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga, Liceo de Niñas de Rancagua, Colegio Instituto Rancagua, British College de San Fernando, y Liceo Claudio Arraud de Doñigüe, defendieron su proyecto de iniciativa de ley con el objetivo de alcanzar la final nacional de la actividad que se desarrollará en octubre del próximo en Valparaíso. Y también el proyecto FONDEF de la UAH buscará fortalecer el pensamiento matemático en educación parvularia. En el ámbito internacional existe abundante investigación acerca de los beneficios y las estrategias para potenciar el pensamiento matemático en niños de cuatro y cinco años. Sin embargo, en Chile las iniciativas existentes no son específicas para el desarrollo del pensamiento matemático y no existen instrumentos estandarizados para evaluar el progreso de los objetivos de aprendizaje del núcleo pensamiento matemático en los niños. Las evaluaciones para justamente estos progresos van generalmente construidas y aplicadas por los docentes utilizando diversos instrumentos dedicando a esta actividad una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo, pero la naturaleza intuitiva de este método hace que la validez y confiabilidad de estas evaluaciones sean cuestionables. En este contexto, la Universidad de Agencia adjudicó el proyecto Modelo de Enseñanza para fortalecer el pensamiento matemático en el nivel de transición de la educación parvularia en el concurso IDEA y más de 2019 con la colaboración del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y también la Universidad Austral de Chile, donde este proyecto, por cierto, es liderado por el doctor Jairo Navarrete, académico del Instituto de Educación de la Universidad de O'Higgins. Además, más de 30 investigadores participaron en el segundo Congreso de Derecho y Sociedad realizado en UOH. En el Campus Rancagua de la Universidad de O'Higgins se desarrolló el segundo Congreso de Derecho y Sociedad de Chile organizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de O'Higgins en conjunto con el Grupo de Derecho y Sociedad. En cooperación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Adolfo Ibañez, la Universidad de Chile y con el patrocinio del Instituto de Estudios Judiciales Hernán Correa de la Cerda. La actividad reunió más de 30 investigadores y cerca de 100 asistentes relacionados al derecho y las ciencias sociales de Chile y el extranjero, quienes escucharon, aprendieron y debatieron sobre investigaciones internacionales de primer nivel. Y nuestra universidad acogió el primer modelo de Naciones Unidas en la región. Luego de más de cinco meses de capacitaciones y preparación y de dos días de actividades de la Delegación de Chile, representada por el Colegio Don Bosco de Rancagua, se coronó como la ganadora del primer modelo de las Naciones Unidas del Instituto Nacional de la Juventud, INJU, de la región de O'Higgins, el cual se desarrolló los días viernes 30 y sábado 31 de agosto en la Universidad de O'Higgins y que contó con el apoyo de esta Casa de Estudios y de la Municipalidad de Rancagua. El modelo ONU-INJU 2019 contó con la participación de estudiantes de primero a cuarto medio de 11 establecimientos educacionales de las comunas de Rancagua, Graneros, Mostazal, Chimbarongo, Lolol, Chépica y Nancagua, cuyas delegaciones representaron a diferentes países del mundo, transformándose en delegados y embajadores de sus respectivas naciones. ¿Tenemos agenda? Tenemos una larga agenda hoy día. ¿Actividades que se vienen esta semana? La primera actividad, el consentimiento importa. Como dijimos anteriormente, el miércoles 11 de septiembre en el Campus Rancagua, Patio Norte, y el miércoles 25 de septiembre, Colchagua, en el Patio. La Dirección de Equidad y Género de nuestra universidad invita a toda la comunidad estudiantil a las actividades para promover el sexo consentido en los estudiantes de la Universidad O'Higgins. Se dispondrá un stand, actividades que van a informar y promover mejores espacios de sexo y afectividad entre los estudiantes. También tenemos un interesante taller de reciclaje de neumáticos para este miércoles 11 de septiembre en el Campus Colchagua. Se va a iniciar este taller de reciclaje de neumáticos enmarcado en la iniciativa estudiantil Campus Colchagua Sustentable. El curso se va a desarrollar los días miércoles entre las 12 y las 14 horas. También en el Campus Colchagua, el jueves 12 de septiembre a las 8.30, el primer encuentro con las ciencias. En el Campus Colchagua se realizará la actividad de primer encuentro con las ciencias organizada por el PASE UOH para profesores de los colegios que pertenecen a esta instancia. Y también está la convocatoria Fundación para la Innovación Agraria, FIA, que se va a desarrollar este jueves 12 de septiembre, también en el Campus Colchagua a partir de las 10 de la mañana. Este jueves se va a desarrollar entonces esta actividad en dependencias del auditorio de nuestro Campus Colchagua con la charla Convocatoria Nacional para Proyectos del Sector Agrario, Agroalimentario y Fuerestal, siendo esta una invitación extendida por la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, y en conjunto con la Universidad de O'Higgins. Y como última, la exhibición de la película La Vida Simplemente. El jueves 12 de septiembre a las 18.30 horas en el auditorio del Campus Rancagua, la serie nacional basada en La Vida Simplemente de Oscar Castro, 1910-1947, a través del lenguaje crudo y melancólico, la novela del Rancaguino cuenta la historia de Roberto. Se trata de un niño solitario y soñador, quien se encuentra inmerso en un mundo de adultos rodeado de miserias. Ahí está, las noticias, la agenda completísima de esta semana. Sí, esta semana se viene fuera. Y de lo que hemos venido siendo protagonistas también en los últimos días en Comunidad UH. Continuemos de inmediato con nuestros entrevistados, ¿cierto, Rocío? Por quien nos acompaña, destacado académico del Instituto de Ciencias de la Ingeniería, el doctor Cristóbal Quinginao, a quien le damos la bienvenida. Y saludamos a estar aquí en nuestro programa Comunidad UH. Muchas gracias por la invitación. Bien, bien. Bien, qué bueno. Profesor, usted, dentro de su historia profesional, tengo entendido, como estudiante, Rancaguino, alumno marista, tiene harto que contar y quiso volver a nuestra región justamente para emprender esta aventura del conocimiento a través de nuestra universidad. ¿Qué significaba lo personal para usted? Bueno, efectivamente soy ex estudiante del Instituto de Ciencias de la Ingeniería, así que por parte soy hijo de la educación privada, pero la educación básica la hice en el Colegio de Música, así que también soy hijo de la educación pública. Recibí esas dos vetas. Colegio más antiguo de Chile. El colegio más antiguo de Chile, ex-escolita 1, la de 1793, si no me equivoco. Sí, nada más, está bien, está bien. Antiguamente soy ubicado al frente de la cárcel, incluso. Bueno, y después salí de la región por ABC motivos y me dio un gran viaje. Primero estudié en Santiago, estudié en la Universidad de Chile, en Ingeniería Matemática, después me quedé trabajando un tiempo en Santiago, pero me entró esta necesidad de seguir reflexionándome y encontré la posibilidad de hacer un máster continuado con un doctorado en París 6, donde estuve casi cuatro años, un poco más, en conjunto con el Colegio de France. Posteriormente volví a Chile, estuve un año en Santiago, en la Católica, en Ecología, después volví a salir, me quedé a Toulouse, y estando en Toulouse llegó el llamado a ser parte de la convocación de la primera generación de académicos de la universidad. Y la respuesta es compleja, porque son demasiados los factores que influyen en la decisión, sobre todo desde el punto de vista emocional, o sea, hay un sentido de pertenencia muy grande. hinchas de los Higgins, toda mi familia de acá. Ojalá todos fueran perfectos. Entonces salió este llamado y dije, había estado en distintas ciudades, en distintos ambientes, y lo que siempre faltaba era sentir que lo que tú hacías también podía ser escuchado y valorado por parte de la comunidad. En el sentido de que cuando uno está en el extranjero, tú puedes estar muy incorporado a la sociedad, pero siempre hay el extranjero, siempre hay el foráneo. Entonces, tus opiniones, cuando no son del tema de expertise, sino que también cuando son políticas o cuando son sobre una visión de mundo, siempre son tomadas desde otra perspectiva. Entonces cuando salió esta oportunidad, yo dije, en verdad, este es uno de los lugares donde en verdad puedo hacer una diferencia de alguna forma. Puedo retribuir todo lo que me entregó a la región en mi formación previo, y también cuando tuve la entrevista y empecé a leer los planes y planificaciones de la universidad, había un concepto que era súper transversal, que era el tema de la investigación multidisciplinaria, que es una de las cosas que yo, después voy a hablar un poco de eso, pero es una de las cosas en las cuales sí me he perfeccionado y en verdad me gusta. Y en lugares que son más tradicionales, el tema de poder juntar grupos es bien complicado porque ya hay ciertas cofradías previas a las cuales hay que entrar y hay que poder desarrollar. Entonces, había toda una posibilidad de no solo retribuir, sino que también de generar conocimiento desde una perspectiva nueva. Y eso fue lo que al final me convenció a la universidad. Y a propósito de lo profesional, ¿qué significaba esto de la investigación de la docencia, de tratar también de los conocimientos que adquirió en el extranjero, doctor, implementarlo aquí en la universidad? Bueno, hay una cosa que es implementarlo en la universidad y la otra es implementarlo en un contexto regional donde no se entiende bien lo que significa ser y hacer universidad. A los estudiantes yo creo que les pasa más aún. De hecho, cuando tú dices, yo trabajo en la universidad, dicen, ah, eres profesor, ¿qué clase haces? Dicen, soy académico, hago investigación y hago clase, pero la gran parte de mi tiempo yo lo paso en investigación y en conexión con el medio. Entonces, desde el punto de vista de que hay que quebrar ciertas estructuras mentales, ya eso es un significado importante, porque en verdad es culturizar que la academia es una carrera tan válida como otra y que reúne bastantes cosas. Y después está la docencia, que ha sido un desafío gigante, y el cual lo asumo con mucha responsabilidad y mucho amor, porque ha significado tener que tomar planes y programas que se crearon de la nada y pensando en cuál era el estudiante final que lo iba a recibir, pero también se genera un choque de realidad cuando tú en verdad ya recibes la generación de estudiantes, ver en verdad cómo entienden lo que tú dices. El primer año, sobre todo, fue súper complicado en el sentido de que hasta las palabras que uno utiliza no siempre son entendidas de la misma forma, sobre todo cuando uno viene a un área muy técnica como las matemáticas. Entonces, ha sido como todo un desafío muy lindo de poder enfrentar y de poder hacer contextual y atingente todo lo que se diseñó en el papel y ahora hacer esta revisión de lo que significa ahora generar y hacer una segunda etapa, ya que ya se terminó la etapa fundacional y ahora en verdad echar adelante todos los proyectos y las ideas que tenían. Oye, doctor, y perdóname, Rocío. Sí, es como medio personal la pregunta. ¿Y qué ha significado para usted estudiar matemáticas? Porque me dijo que usted estudiando licenciatura en matemáticas, yo le agregó la misma pregunta y ya me contesta y se pega una ola y yo no entiendo. ¿Qué significa ser matemático? ¿Tu nombre era? Cristian. Cristian, yo creo que no eres el único. De hecho, uno de los grandes comentarios que uno recibe es, bueno, yo era súper malo con las matemáticas, me dejan hablando solo. Y doctor en matemáticas. Sí, entonces cuando dice tú que haces, no soy doctor aquí. No me gustaría volver a mí con un chiste malo. Cuando te hacen esa pregunta es mejor decir una frase de que alguien lo dijo mejor que uno. O sea, no voy a reír en la rueda. Marco, tú usas todo y lo dije, lo dijo, matemáticas es el lugar donde podemos hacer cosas que en la realidad no. Y para mí, cuando yo miro los distintos aspectos de la matemática pura, aplicada, teórica, aplicable, para mí yo me identifico más con el área y hago más lo que se llama matemáticas aplicadas o aplicaciones, que en verdad es intentar generar circunstancias en las cuales la realidad yo no podría observar. Pongo un ejemplo. En la realidad sabemos que la información de las neuronas está codificada en los spikes, en los trenes, y uno puede verlo en el sofánegrama o en el que sea, ¿cierto? Sí. Ahora, en la realidad yo jamás voy a ser capaz de isolar una sola neurona, salvo que lo que hizo Fexy y Huxley a principios de siglo que isolaron la neurona gigante del calamar. Ya. En el ser humano eso no lo puedo hacer. Pero en matemáticas yo sí puedo escribir un modelo individual, microparticular, para poder decir cómo deberían ser los mecanismos. O sea, la matemática le da una identidad. Te da una posibilidad de hacer cosas que la tecnología no te va a permitir medir en el mundo real. Cuando tú trabajas desde el concepto de modelo, que es distinto, se tal y se salió un poco más puro, pero cuando uno trabaja desde el punto de modelación, es un lugar donde uno puede hacer experimentos, y esos experimentos después cuando uno hace el feedback o la retroalimentación con los datos o con los experimentalistas, te permitan generar nuevas teorías y nuevos experimentos en la realidad, en los cuales vamos a poder comprostar estas ideas que salieron desde el mundo real. No, me dio, pero... Bueno, profesor, ¿y cuáles son las áreas que trabaja usted de investigación? Ya, o sea, un poco ya me circunscribí. Hay una gran división, que están las matemáticas puras, que pertenecen más a lo que serían las escuelas de licenciatura en matemáticas, y están las matemáticas aplicadas, que van más relacionadas con lo que sería la ingeniería en este caso, con la universidad. Perfecto. Dentro de las matemáticas aplicadas hay un punto de percepción que está lo que viene desde la física, desde la biología y desde las ecuaciones diferenciales. Yo me ubico ahí en este punto intermedio. ¿Qué significa? Tomo problemas que originalmente vienen desde las ciencias biológicas, ecología o neurodesarrollo, los mezclo con técnicas que se desarrollaron para las ecuaciones físicas de grandes sistemas de partículas y desarrollaron teorías que nos permitan resolver esos problemas o poder simularlos en el caso de que queramos tomar una decisión como podemos insertarlo en un problema particular. El mejor ejemplo de lo que estoy hablando sería las bandadas de pájaros, o los cartones de peces. Uno sabe que uno puede ver o describir el movimiento de uno de ellos, pero cuando los ve en conjunto ellos se mueven como si fueran un solo organismo. Es verdad. Entonces, este es un solo organismo, hay ciertas ecuaciones de límites hidrodinámicos que nos permiten efectivamente describir y saber cuáles son los inputs necesarios para poder generar que esta bandada se mueva hacia uno o hacia otro lado. Entonces, lo que yo hago va un poco relacionado con este tema intermedial entre el cual yo observo un fenómeno, tomo herramientas físicas para poder describir cuando son muchas partículas que están interaccionando entre sí y después desarrollo las matemáticas necesarias para poder no solo analizarlo desde el punto de vista analítico, pero también simularlo desde el punto de vista computacional con miras a poder hacer aplicación. Doctor, habrá posibilidad de tenerlo nuevamente en nuestro programa porque conversar estos temas son tremendamente importantes. Súper interesantes. Súper interesantes. Me esquina un poco el tiempo en radio. Quisiéramos tenerlo con mayores posibilidades de tiempo también. Usted me invita y yo no tengo ningún problema. Además, porque nosotros impartimos, bueno, no es lo mismo, pero tenemos la carrera en pedagogía, en matemática. Claro, también. Se vienen las ingenierías y se vienen las ingenierías en... Y la última es civil en modelamiento matemático. Modelamiento de dos matemáticos. Entonces, va a ser súper interesante también para que los jóvenes que estén interesados nos puedan desarrollar de mejores, más amplio, digamos, para justamente atraerlos a esas carreras que seguiden. Y además, la última, modelamiento matemático, es las carreras del futuro. Y además, la última, modelamiento matemático,